Tírame cosas, tírame cosas Tírame cosas, tírame cosas Con un hueco más porque a lo mejor se mete Oh, has dejado que una chica te gane Que estoy esperando a que le de al listo, no puedo hacer nada Te pongo un hueco más Que ponga un hueco más que a lo mejor se mete a otro Te pongo otro hueco Ya ves Si lo digo sabe, no le digo nada a nadie de la clase, no jugamos, intentamos cargarnos a nuestro ordenador por nuestra cuenta y ya está Lo que tú digas Lo que vamos a decir, lo que vamos a decir Es que ve, que me ha dejado preocupado a mí Bueno, lo que tú digas Pero por las chumina que tiene que ser Bueno, lo que tú digas Bueno, lo que tú digas Tírame cosas No Bueno, lo que tú digas Sí Sí Estoy echando un vistazo Tengo oro de sobra Tengo alimento de sobra Construye una maravilla Empieza a jugar ahora Tírame cosas Sí Sí, claro Échale la culpa a la red Empieza a jugar ahora Échale la culpa a la red Sí, claro Échale la culpa a la red Construye una maravilla Tengo madera de sobra Échale la culpa a la red Oh, has dejado que una chica te gane Sí Va a grabarlo Estoy grabando ya Al fin Claro Tírame cosas Ah, vale Joder, tírame cosas Tírame cosas Tírame cosas Esto va a ser lo mejor del juego, ¿eh? Yo voy a estar todo el rato Con el chat Poniéndome en chacota Tío, insidió y saca Lo que me dice A ver, se está metiendo otro Tírame cosas Mira, a ver si se está metiendo otro Sí, voy a conectar Parece que no le va a entrar Es que, ¿has visto otra vez lo de los cuatro personas? ¿Será por cuatro? No, porque antes era una era mostrar y no dejado la cuarta Entonces Ahora es por su pin y su conexión, no veas que están amarillos ¿Dónde ves esto amarillo? ¿Dónde lo ves tú? Es cuadro ¿Qué es lo del número? Es tan chiquitillo, yo lo veo verde Yo lo veo amarillo Ahora lo veo Pero ahora yo no estoy viendo que se meta nadie ¿Dónde lo pone? Ahora no Sí, claro Échale la culpa a la red Ahora, ahora, Adam Me sale, estuve conectando entre ellas ¿Otra vez conectando? Tío, no vamos a jugar a nada Al final Bueno Esto es lo que tú digas Tío Ya está Podemos jugar cuatro y punto Si es que tú también se quiere meter a ver No le va a joder Sí, claro Échale la culpa a la red Yo creo ¿Y si lo dejamos y nos metemos en el Minecraft? ¿Y si jugamos a los cuatro? ¿Y grabo algo? ¿Juego a los cuatro ya? Tío, si yo es por eso Porque el Minecraft puede cortar más rápido Bueno Lo que tú digas Lo que tú digas ¿Qué hacemos? Minecraft o qué Tío, sí que no van a jugar Los que Un día con más tiempo Jugamos Que estas partidas son más largas Venga ¿Cómo se realiza? Que se Habilita La red de Hamachi Una vez que la han desconectado